Vámonos a la pastilla central, donde vamos a iniciar una profunda conversación al hilo telefónico con William Castillo, él es viceministro de políticas antibloqueos, porque ayer se presentaron siete informes de diferentes misiones, de observadores, de veedores, de expertos, cada uno acreditado debidamente por el Estado venezolano a través del poder electoral, que es uno de los cinco estados venezolanos. Pero todo el mundo estaba esperando qué decide la Unión Europea, incluyendo sectores que buscan atentar contra la democracia venezolana. Bueno, ya se dio, Isabel Santos, toda la lectura directamente a lo que fue este documento, en el cual respaldan la transparencia, la fiabilidad, la seguridad de todos y cada uno de los pasos de la elección. Durante la campaña también estuvieron acá presentes en Venezuela. Bien, así es, nosotros de inmediato ya tenemos en este hilo telefónico a William Castillo. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de la noticia. Buenas tardes, los escucho un poquito lejos, pero buenas tardes, gracias por la invitación. William, conversábamos en estos días exactamente al final de la elección y hablábamos justamente del papel, el rol que deben jugar los observadores, los veedores internacionales, que es un rol completamente que se debe abstener a la injerencia. La gente esperaba la misión europea, el informe, se presentó ahora mismo, lo vimos en directo por nuestra pantalla. ¿Qué apreciación puedes hacer después de tantas expectativas que se sirnió el caso particular de luego de 15 años tener a la Unión Europea en una elección venezolana? Sí, bueno, la primera impresión de las palabras de la jefa de la misión, la señora Santos, y entendiendo, que yo creo que es muy importante que los usuarios y usuarios de BTV lo entiendan, que la gente lo entienda, es que estas son unas declaraciones, el informe final, donde se supone ellos van a sustanciar lo que han dicho aquí, será entregado después a la República, el CNE, que fue quien los invitó en las próximas semanas. Es decir, que hoy tenemos una suerte de declaración que se estila, donde se supone que ellos hacen una serie de observaciones generales, pero no entran a tocar los temas de fondo. Es decir, no hay una demostración de lo que ellos están diciendo aquí, sino están tomando, digamos, una suerte de resumen. Yo creo que hay que destacar dos cosas. Yo creo que lo primero es que lo que acaba de decir la señora Santos es una cachetada, así como la famosa cachetada del Estado de Oliver, es una cachetada a la declaración de ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Porque esa señora no ha dicho que aquí hubo fraude. Esta señora no ha dicho que aquí hubo una asamblea, es una elección ilegítima. Es una cachetada a lo que dijo ayer la marioneta de Estados Unidos, repitiendo el guión del Departamento de Estado, y es una cachetada a lo que dijo también la otra marioneta en la región de Estados Unidos, que es el señor Iván Duque. Es decir, en unos minutos, la Unión Europea ha echado por tierra el argumento principal de los principales de Estados Unidos, que son de Venezuela, que son Estados Unidos y Colombia, y su operador en Venezuela, al respecto a que hubo un fraude electoral, y que fue una farsa electoral. No hay. De hecho, en la parte de preguntas, cuando un periodista le insiste, porque fíjense que ella en su declaración no toca específicamente la palabra legitimidad, pero le preguntan y dicen, sí, con respecto al sistema electoral, debo decir que funcionó bien y que está conforme a las normativas. Esa es la lectura principal. Ahora, por supuesto, es la Unión Europea, y ya sabemos la polémica que se generó con su invitación y luego con los intentos de algunos sectores de la Unión Europea de violar el acuerdo y la llamada de atención, la jalada de orejas que le tuvo que hacer el CNE, para que luego yo dijera, vamos a respetar las leyes de Venezuela. Yo creo que ha dicho cosas valiosas, como decías tú. Hay una ratificación de la confiabilidad del sistema electoral, del respeto al principio de un elector, un voto. No hay ninguna observación general sobre el proceso. Hay una valoración positiva del trabajo del CNE en cuanto a su composición, en cuanto a su actuación y en cuanto al trabajo técnico y una felicitación al pueblo venezolano. Ahora, por supuesto, hay unas partes críticas que son debatibles. Vamos a esperar el informe en que ella entregue. Que ya ha dicho que constataron presencia de puntos rojos en todo el país. Me imagino que irán a presentar las pruebas. Han dicho que es la parte que me parece más... Un poco tramposa de esta declaración, por decirlo de alguna manera. Recuerde que estamos hablando de política, ¿no? Tienen un conjunto de políticos, eurodiputados, personas, que tienen una posición tomada en Venezuela. Entonces, se refiere que con respecto al sistema electoral, se detectó que no hay adherencia y que no hay imparcialidad del sistema judicial. Una declaración muy ambigua que ellos tendrán que demostrar en el informe. ¿Qué se refieren ellos con eso? Bueno, que hubo algunas inhabilitaciones, que hubo algunos candidatos que no pudieron participar porque tenían una habilitación administrativa, el debate sobre los símbolos de las tarjetas. Es decir, son aspectos de lo que se llama la carpintería electoral. No son aspectos generalizados que demuestren que el proceso tenga rasgo o algún siquiera rasgo de falta de legitimidad. Así que yo creo que hace una declaración, si me pides un resumen, hace una declaración respetuosa en principio. Creo que cumple el parámetro de respetar el orden de Venezuela. Creo que han hecho un esfuerzo por cumplirlo y por no practicar la injerencia. Creo que no tuvieron la excusa porque el proceso fue impecable. Y bueno, por supuesto, habrán algunas observaciones. Termino con esto, Barry, que me parece muy importante para el tema del debate que viene ahora sobre esa declaración y del futuro informe. Ella dice que las normativas sobre el delito de odio obstaculizaron la libertad de expresión. Bueno, increíble que lo diga viniendo de Europa, donde hay leyes mordazas, ¿no? Una gente puede proponer un tipo de ir dos años preso, como es el caso de España y otros países. Pero vamos a ver qué pruebas presenta ellos. Si fueron tweets, conversaciones con periodistas, cosas que le dijeron los medios de comunicación o fueron constataciones ellos sobre el terreno. Es decir, que el hecho que aquí se produjo las redes sociales para practicar el odio puede obstaculizar la libertad de expresión en un contexto electoral. Vamos a ver y hay que esperar las pruebas. Pero me parece una observación absolutamente fuera de todo sentido, de toda lógica y además de todo sentido de respeto a la libertad de expresión, precisamente. William, precisamente rescatando un punto que destacabas, y es que esta misión, estas declaraciones de la misión de la Unión Europea contradicen también todo lo que las declaraciones y los informes finales que han presentado los expertos electorales, que han participado como veedores internacionales en nuestro país, que hasta los testigos de los diferentes sectores políticos de oposición estaban de acuerdo y verificaron este proceso como transparente. Entonces, es un poco contradictorio esta parte de la Unión Europea respecto de un fraude. No, pero es que ellos no hablan de... Bueno, de lo que parte que yo escuché no hablan de fraude. O sea, lo que quieren... Están hablando de fraude es precisamente los Estados Unidos, sus operadores, la banda criminal que dirige Juan Guaidó y Iván Duque, bueno, que es un perro faldero en la región. Son los únicos en el mundo que están hablando de eso. Hoy el Unión Europea le ha dado una cachetada. Ha devaluado esta declaración al decir que hubo un proceso consistente, técnicamente bien realizado, pacífico, constitucional y legal. Eso es lo que se desprende en esta declaración. Y tienen un conjunto de observaciones que, repito, habrá que evaluar cuando entreguen el informe completo. Me imagino que el CNE lo dará a conocer al país. Y el CNE también le dará sus respuestas a estas críticas. Es que son elementos que se pueden señalar siempre en algún proceso electoral, con alguna norma, alguna cosa, pero que en absoluto involucran la posibilidad de que puedan ser cuestionadas las elecciones del 21 de noviembre. Por eso creo yo que es una declaración que abona a la legitimidad, que abona a la legalidad, a la consistencia y al carácter democrático de las elecciones del pasado domingo. Yo creo que es un activo valioso para el país que la Unión Europea, que, repito, vino con una posición mayoritariamente, no digo que todos, pero mayoritariamente tomada y sesgada frente al país, haya dicho esto. Ojalá se mantengan así. Bueno, esperaremos a ver sus reacciones. Pero sin duda alguna, creo que hoy sale ganando con estas declaraciones, como las de ayer, de los grupos observadores, de vendedores, de acompañantes internacionales, que vieron, también visitaron los centros, también constataron la normalidad del proceso y también su voz es una postura valiosa de valoración del éxito de la democracia venezolana el domingo pasado. William, finalmente me gustaría tu valoración también, no solamente de la Unión Europea, yo lo hiciste ampliamente, sino también las que se presentaron el día de ayer y la que faltaría, que es una de la misión que han mandado las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia se tiene tanta observación, fue amplia la convocatoria y todos los que se convocaron vinieron al país. Había mucha incertidumbre alrededor de la Unión Europea, hoy se ha disipado, pero me gustaría tu apreciación, como especialista también en esta materia electoral, de lo que viene de aquí en adelante, sobre todo, luego de que ayer Nicarón Moscoso de la Cela y tantos otros representantes de grupos, de expertos, de observadores, han validado desde el punto de vista lo que ya habían hecho anteriormente y quienes no habían venido al país pudieron apreciar la transparencia del sistema electoral venezolano. Después de todo este paso que se dio, de la demostración de la participación de más del 42% del electorado, ¿qué sensación va a quedar de esa Venezuela de cara al mundo con un sistema democrático? Sí, sí, es muy importante esa pregunta, Barri, me permite antes de respondértela decir algo también de lo que dijo la señora Santos. Yo no sé si es verdad o no, la verdad es que hay que buscar esta información y VT podría confirmarla o no, pero ella lamentó la muerte de una persona y creo haberla escuchado decir que estaba en una cola. Yo no sé si eso fue así o no, creo que el ministro del Interior dio una explicación de lo sucedido el propio domingo, se trató de crear con esto una matriz de opinión, así que habría que ver si ella está bien informada o no sobre eso. No tengo el detalle, pero habría que aclarar si esta muerte se la están enchecando al proceso electoral o fue una muerte que puede suceder por hechos de violencia en cualquier país y en cualquier momento. Así que hay que tener mucho detalle, hay que leer con mucho cuidado este informe final, hay que leer entre líneas, porque además ellos dicen una cosa, Barri, que es muy importante, si tú tienes observaciones de carácter menor al proceso electoral, ¿cómo que tú dices que nuestro informe ayudará a mejorar los procesos electorales? Claro, todo informe y toda crítica es bienvenido. Ahora, yo creo que la Unión Europea, y ahí conecto con tu pregunta, la Unión Europea ha tenido una clase de democracia estas semanas que han estado aquí, como lo decían algunos veedores y acompañantes ayer, y que dicen responsablemente, vinimos a aprender de cómo se hacen elecciones. Así que yo creo que la Unión Europea ha tenido y debería poner los agradecimientos en su informe, un agradecimiento al pueblo venezolano y al poder electoral por mostrarles cómo se hace un proceso electoral eficiente, democrático, participativo, con resultados incontestables, con auditoría. Estos señores por primera vez fueron a un país que hace auditorías, las auditorías no se hacen en ninguna parte del mundo, se hacen en contados países, auditorías manuales que duran semanas, meses. Estos señores han visto 17 auditorías, han visto el hardware, el software, la auditoría ciudadana, los listados, los cuadernos, el registro electoral, todas las auditorías. Es decir, ellos vinieron al país que tiene el mejor sistema electoral del mundo. Y como dijeron los observadores, ratifica la fortaleza, ratifica la confianza del pueblo venezolano en su sistema electoral y creo que todo esto abona a la paz y a que sigamos realizando elecciones como lo hemos hecho en democracia y con respecto a nuestra constitución y a nuestras leyes. William, muchísimas gracias. Un gran abrazo.